¡Hola a todos chicos! ¿Cómo podéis ver? En el vídeo de hoy os vengo a hablar sobre la nueva Xbox. Y en este caso, como muchos sabréis, hace un par de días traje un vídeo hablando sobre la PlayStation 5. Y varios de vosotros a raíz de ese vídeo me habéis ido diciendo ¡Oye Pedro, hablamos sobre la nueva Xbox! Y es que no había traído vídeo hablando de la Xbox porque personalmente es una consola que no me gusta. Siempre he pensado que la PlayStation le da mil vueltas a la Xbox y que nunca ha sido la Xbox esa consola tope de gama. No lo digo por nada personal, lo digo porque yo nunca he tenido la Xbox, ni mis amigos han tenido la Xbox y no conozco a nadie que la tenga. El caso es que yo siempre he jugado con gente de Play y siempre he estado en PlayStation. Otra cosa a destacar es que me parece increíble que por ejemplo PlayStation haya hecho la Play 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. En cambio Xbox sacó la Xbox X, la One, la Xbox One S, la X Series. Tienen unos nombres que son increíbles. Así que siempre me ha parecido un lío, nunca he sabido cuál es la nueva Xbox, cuál es la Xbox antigua, incluso fans de Xbox se lían bastante con este tema. Pero bueno, dejemos de lado un bifeo a Xbox y vamos directos con este vídeo. En este caso vamos a comenzar por el diseño. Fotito por aquí para que podáis ver cómo es esta nueva consola. Y es que se parece muchísimo a una nevera y todo el mundo está haciendo un montón de memes con el tema y un montón de imágenes graciosas. A mí me parece gracioso. Sí, es cierto que se puede parecer a una nevera y puedes hacer comparaciones divertidas. Pero también es cierto que yo creo que esta consola es la que mejor refrigerada va a estar. Y esto es un punto que tiene por encima de PlayStation. Y es que PlayStation sigue innovando y sigue intentando hacer consolas cada vez más pequeñas. En cambio Xbox quiere hacer consolas más grandes que puedan refrigerar mejor. ¿Y qué es preferible? ¿Una consola pequeña más refrigerada, que es el caso de PlayStation? ¿O una consola un poco más grande con mejor refrigeración? Pues yo creo que está claro. Obviamente la Xbox. El caso es que si tenemos todo súper compactado, los componentes no van a poder funcionar al máximo rendimiento. Aparte que podemos tener problemas de sobrecalentamiento, que nuestra Play se apague de repente. Podemos tener un montón de problemas. En cambio Xbox no, porque en este caso va a ser una torre bastante grande y es muy parecida a un PC. En mi caso yo compararía esta nueva Xbox Series X, que ya veis que nombre más raro. Pues la compararía con una torre de PC. En este caso es una torre vertical. No significa que el aire venga por aquí y salga de esta forma, sino que el aire está abajo y sube hacia arriba. Os doy una pequeña clase muy muy rápida de física y es que el calor tiende a subir. Si tú pones algo caliente en el suelo, lo que va a hacer es que el calor sube. Sin embargo, si tú pones por ejemplo un radiador en el techo, el calor no va a bajar. Porque el aire caliente suele estar arriba y el aire frío abajo. El caso y lo verdaderamente curioso es que esta Xbox, si os dais cuenta, va a refrigerar perfecto. Porque como os he dicho, el aire caliente tiende a subir hacia arriba. Entonces, si tenemos los componentes en la zona baja de esta Xbox, lo que van a ir haciendo, van a ir disipando ese calor. El calor va a ir subiendo por la torre hasta que salga fuera. Creo que es la mejor forma de refrigerar que hay actualmente en consola. Sí que es cierto que esta Xbox ya sabemos datos oficiales porque ya la han presentado de forma oficial. Vámonos serios con el tema y es que Xbox lo va a apretar o eso creo yo. En la parte superior va a tener, eso ya lo sabemos seguro, el ventilador que os he comentado que va a hacer que el aire suba y salga todavía más rápido de esa torre. No se sabe todavía ni qué procesador tiene, ni la gráfica, ni qué ventilación, pero sí que hay algunos detalles que ya sabemos. En la parte superior, ese ventilador sacando aire que también va a tener luces. Pero no os pedís las típicas luces RGB de PC y luces LED a tope. No, va a tener las típicas luces de color verde de Xbox. En este caso tiene incluso una forma curva muy bonita, la verdad, os recomiendo ver imágenes. Yo os estaré dejando una imagen por aquí de cómo es esa Xbox por la parte superior. Muy bonita, sinceramente, la luz creo que va a quedar bien. Además, entrar dentro de la estética de Xbox, pero sobre todo ese ventilador va a ser increíble. Algo del cual no comenté en el vídeo de PlayStation 5 y varios de vosotros me habéis hablado de ello, es el tema del mando. No comenté cómo va a ser el mando de PlayStation 5. Pero es que el de PlayStation 5 va a ser prácticamente igual que el de PlayStation 4 y lo mismo pasa con Xbox. El mando que teníamos en la Xbox anterior y en esta nueva Xbox son prácticamente lo mismo. Obviamente van a mejorar cosas como el agarre, la ergonomía, quizás puede que añadan algunos botones. En este caso, un botón que van a añadir es un botón que tiene como una especie de simbolito multimedia y 100% seguro de que ese botón va a ser para poder grabar y streamear. Lo que ya os comenté, ahora mismo las consolas tienen la ventaja de que puedes streamear y grabar, pero lo hacen a una calidad bastante mala. Apuestan muy fuerte por, en este caso, poder hacer streaming y poder grabar desde la consola. Yo digo porque si puedes grabar y streamear desde tu propia consola, no necesitas comprar un PC. Te compras la consola y ya está. Y ahora viene una pregunta que también me hacéis muchísimo, sobre todo en mis directos de Twitch. Por aquí tenéis el canal de Twitch y es Oye Pedro, ¿podremos jugar en Xbox a 4K o en 8K? Pues siento deciros chicos que yo pienso que no. En 8K está claro que no. Lo único que van a hacer con suerte es el 4K y estirarlo hasta que sea un 8K. Pero esto es falso. Yo también podría hacer ahora mismo un vídeo en 8K. Lo único que tengo que hacer es grabar un vídeo con mi cámara, meterlo a un editor de vídeo y estirarlo. Pues tiras un vídeo, pues que ese vídeo se ve fatal. Es como si vosotros probáis a coger una cámara antigua, ¿vale? Utilizáis una cámara del año, yo que sé, 2004, grabáis ahora un vídeo y lo subís a YouTube en 1080. Y entonces comparáis un 1080 de verdad de una cámara actual como la mía y el 1080 estirado de esa cámara del 2003 o el año que queráis. Pues obviamente se va a ver peor. Por eso os digo que el 8K es imposible. A día de hoy para poder jugar en 8K necesitamos dos Titan X. Y aún así no se consigue jugar un 8K bien de calidad y que vaya fluido. Así que ya os digo yo que las consolas van a ser imposibles. ¿El 4K se va a poder jugar o no se va a poder? Yo quiero pensar que sí porque Xbox siempre tiene un mejor rendimiento que PlayStation. Pero aquí ya depende muchísimo. Le van a meter componentes tope de gama, obviamente, pero ya va a depender de si la gente optimiza bien o mal los juegos. Con optimizar me refiero a los creadores de juegos. Los creadores te crean el videojuego y luego lo tienen que optimizar. Para que tu PC o en este caso tu PlayStation sepa qué tiene que hacer para que ese juego funcione. Bastante mal hechos, que sea todo un desorden. Y básicamente, pim, pues ahí tienes el juego y a tu PC le va a costar mucho leerlo porque está todo muy desordenado. Y algo que me ha llamado la atención, he mencionado antes que esta Xbox nueva va a sacar el aire hacia arriba. Pero también vamos a poder colocarla de forma horizontal. Cosa que me choca muchísimo porque yo nunca recomendaría cambiar la posición de una consola en este caso. Como muchos sabréis, en las anteriores consolas también podríamos cambiar la posición. La PlayStation 4, por ejemplo, en vez de tenerla en esta posición, la podríamos tener vertical. ¿Y qué pasa si la teníamos vertical? Pues que con el paso del tiempo empezaba a dar problemas. Empezaba a dar problemas porque básicamente la refrigeración no funcionaba bien. La pasta térmica se escurría por la consola. Todo mal. Pero seamos sinceros y viendo, por así decir, retrospectiva de este tema, yo creo que la mejor forma de utilizar esta consola va a ser de forma vertical. Por lo que ya os he comentado del aire caliente que tiende a subir. Y bueno chicos, llegando ya a esta parte del vídeo, yo creo que no hay nada más que mencionar ya de Xbox ni de PlayStation, así que no creo que saque ningún vídeo más. Si queréis que compre alguna de estas dos consolas, pues ya sabéis que tenéis que hacer, apoyar a tope este vídeo con muchos likes, dejando aquí comentarios de apoyo. En serio, si me comentáis por aquí cualquier cosa, os estaré leyendo y dejando corazoncito. El caso es que yo no creo que compre estas consolas, a excepción de si veo mucho apoyo vuestro. O sea, en serio, si apoyáis mucho estos vídeos, puede que las compre. Lo digo porque a día de hoy estoy súper acostumbrado a jugar en PC y me encanta. Pero bueno, oye, estoy dispuesto a lo que vosotros queráis. Así que chicos, ya para ir finalizando, yo no creo que vaya a comprar esta consola. Lo que sí creo es que si noto muchísimo apoyo por vuestra parte, me las compraré. En este caso yo estoy muy acostumbrado a jugar en mi PC, a hacer los stream ahí, pero oye, podemos probar también a hacerlo desde consola si es lo que queréis. Así que ya sabéis, apoyar este vídeo. Y no solo, quiero notar el apoyo por todos lados. También os dejo por aquí mi Instagram personal, el Instagram del canal, donde os podéis pasar a echar un vistazo. Últimamente estamos haciendo un montón de publicaciones, un montón de historias. Así que oye, nunca está de más pasar a echar un ojito. También os dejo por aquí mi canal de Twitch, en el que últimamente estamos haciendo unos directos increíbles, sin ir más lejos. Ayer estuve cuatro horas en directo, jugamos Fortnite, Minecraft, GTA. Y también hace dos días estuve seis horas en directo del tirón jugando competitivo de Fortnite. En serio, estamos dándole mucha caña a los directos en Twitch. Lo tenéis por aquí. Yo creo que nada más que deciros, ya he comentado todo lo que os quería decir. Así que ya sabéis, like, suscribirse, activar la campanita. Y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.